Muy buenas tardes a todos los presentes y también los ausentes. Continuamos con nuestro curso en torno a Charis de Inspector, esta mujer tan formillada que de hecho no es ni siquiera una mujer, ni siquiera una persona, es todo un universo. Ayer de hecho hablamos, antes de ayer, perdón, prácticamente de todo. Y creo que con precisiones, gracias a ella. Bueno, hoy tenemos como ponente a Miguel Ángel Saavedra, conocido, amigo, conocido y amigo como polemista, amigo, profesor, vehemente, conferenciante vehemente, amigo vehemente. Miguel Ángel Saavedra ha escrito dentro del libro Alguien dirá mi nombre, de Shangri-La, dedicado a Claris de Inspector, ha escrito Escribir según Claris, con la gracia de Espinosa y Kafka, un texto sobre Claris de Inspector, de los 20 o algo así que existen en ese libro. Miguel Ángel Saavedra es profesor de filosofía, es escritor también, ha publicado con frecuencia en la revista Frontera D, en la revista de Shangri-La, ha publicado el libro Ortega y Gasset, La obligación de seguir pensando, en el año 2004 creo, y el poemario en el 2020, El misterio sinfónico de la nieve. Y tiene en curso más cosas, pero prefiere que quede en el aire. Entonces, le cedo la palabra, hablará tres cuartos de hora o un poco más, y después tenemos tiempo y tiempo para discutir sobre las múltiples cuestiones que nos van a servir esta tarde. Muchas gracias, Miguel Ángel, y es tu turno. Gracias, Ignacio. Gracias por la invitación. Gracias a la Casa Encendida. Bien, en primer lugar, quiero contar brevemente mi encuentro con Claris Lispector. No por darme importancia, que no tengo ninguna, sino porque creo que la tiene, que tiene importancia la manera como nos encontramos con algunos autores. Desde luego, con alguien como Claris Lispector. Y yo la descubrí, no sé si tarde o pronto, porque hace 13, 14, 12 años, no recuerdo bien, que fue cuando descubrí a Claris, en España al menos, no era tan reconocida como lo es ahora. Hace 13, 14 años, en aquel curso, en el que participamos ambos bajo la dirección de Catalina Ruiz Moyá y de nuestro común amigo, mi querido amigo Pablo, el tiempo de las imágenes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Y fue entonces cuando yo descubrí a Claris, yo había oído hablar de Claris Lispector, como de tantos autores de los que oímos hablar, y se dieron varias circunstancias. En aquel curso, aquel curso asistió un nutrido grupo de estudiantes latinoamericanos. Recuerdo un grupo de jóvenes arquitectos mexicanos, graduados, licenciados, regresados, como se diga, y en particular tres alumnas brasileñas. Una de ellas, Julia, me insistía, una y otra vez, en la necesidad de leer a Claris. Bueno, esto lo cuento en mi pequeño trabajo, en el libro del que hablaré ahora, sobre Claris Lispector, en mi pequeño trabajo, escribir según Claris con la gracia de Espinoza y Casca. ¿Por qué tiene su importancia? Ayer leía otro de los trabajos incluidos en este libro, de Lola López Mondejar, creo, donde habla de la función autor. Bueno, pues la función autor, en el sentido psicoanalítico que ella le da a la expresión, la función de la escritura para el autor, lleva, sin duda, asociado a una función lector, una función lectora, incluso para el propio autor, en tanto que al menos lee una vez lo que escribe según lo va escribiendo. Bueno, esa función lector, en el caso de un lector en sentido convencional que se encuentra con una autora como Claris, implica una oportunidad en Cairos, después hablaremos del tiempo, del estado de gracia, del instante, de Cronos, de Cairos, de Aion, de manera que no es lo mismo, o al menos no lo fue para mí, leer a Claris antes que después. Yo tengo ahora 51 años, pues con 38, con 39, fue cuando empecé a leer a Claris, es decir, al borde de la crisis de los 40, al borde de la crisis de los 40, que no es ningún tópico, no, siquiera se ha llevado por un cierto optimismo antropológico o estadístico, uno cree que va a ir hasta los 80 o hasta los 85, y en el ecuador de la vida, aunque nunca sabremos si es así, de repente pasa algo. ¿Qué pasó? Bueno, pasó, entre otras muchas cosas, que me encuentro con Claris Lispector, que me fascina, que me hechiza, a la vez que me encuentro con otro libro, un clásico, una novela corta, y un clásico de la literatura universal de Tolstoy, que es la muerte de Iván Illich. Bueno, tú que has escrito un magnífico libro, ¿no?, con el título de Ética del desorden, ¿no?, pues de repente me vi obligado a poner cierto desorden en mi vida, ¿no? Y en este sentido, Claris tuvo eso importante, ¿no? Para personas como nosotros, leer, escribir, no es un accidente cualquier. Puede tener sus repercusiones. La fascinación se dice de muchas maneras, y se vive de muchas maneras. Puede ser un arrobo, un goce estético, una aflución. Lo sublime, en el sentido kantiano, ¿no?, una especie de susto a distancia, casi de la catarsis aristotélica, donde la conmoción no llega a perturbarnos, o a alterarnos, ¿no?, en un sentido orgánico. Por ejemplo, recuerdo haber leído a Kafka, hablaremos de Kafka, de hecho, en un momento leeré un texto que incluyo en el trabajo, o quizá con 15 años, ¿no?, que cuando uno suele leer 15, 16, 17 años, probablemente la metamorfosis, y esta lectura, pues, me produjo una fascinación, sin duda, una aflución, pero no me perturbó, no me alteró, como resultó el descubrimiento de Claris. Incluso creo que esa lectura, con 15 años, me vacunó, en cierto modo, ¿no?, una expresión muy apropiada, ¿no?, para el tiempo que vivimos. Me vacunó, me vacunó contra el propio Franz, ¿no?, contra el propio Kafka, ¿no? Con 15 años me conmoví, pero no me alteré, no me perturbé, y en algún sentido generé anticuerpos, ¿no?, para proseguir con esa lectura, la lectura de Kafka, de ese entonces hasta ahora. No sucedió así con Claris, yo no tenía generados los anticuerpos, y probablemente necesitaba el arrebato, ¿no?, el encuentro, ¿no?, en carne viva, con una autora como ella. Digo vacunar, no digo en ningún sentido vomitar, no se trata de un hemético, ¿no?, sino justamente, de generar anticuerpos, ¿no?, una pequeña dosis, que te permite después continuar, en este caso, con la lectura de Kafka a lo largo de los años. Bueno, pues, yo me sentí interpelado, me sentí interpelado por Claris, en un sentido altuseriano, claro, ¿no?, casi como cuando dice Altuser, ¿no?, la interpelación, las ideologías, incluso el caso, ¿no?, va uno por la calle, un ciudadano honorable, ¿no?, respetable, que no tiene aparentemente nada que ocultar, supera al policía apostado en el paso de cebra, y de repente, ante la voz de alto pared, se queda paralizado, ¿no?, se da la vuelta como interpelado, ¿no?, como si realmente tuviera algo que ocultar, no se sabe bien qué, y le hubieran pillado un fragante. Bueno, pues, esto me pasó, esto me pasó con Claris. A Claris la leí intensamente durante dos, tres años, y la dejé de leer. La leí intensamente, tan intensamente, y tanta es la intensidad, ¿no?, que transmite Claris, que en un momento determinado dejé de leer a Claris. Y coincidió, ¿no?, con el momento que Claris empezaba a sonar más para el gran público español. Fue así hasta que, hace quizá un par de años, la editorial Sangrilá se puso en contacto conmigo para colaborar en el libro editado, coordinado por Isabel Mercadé, libro que tengo aquí y que utilizaré a lo largo de la charla, ¿no?, para leer unos pasajes, no míos, sino, Kafka, de Claris, Claris Lispector, alguien dirá mi nombre. Y fue entonces cuando me reencontré, me reencontré con Claris. Y me reencontré, en particular, con un texto, yo no sé si el más filosófico, de los más filosóficos, sobre esto también podremos hablar después, que es Agua Viva. Por cierto, de entre todos los libros de Claris que tengo, solo me falta este, porque se lo he prestado a alguien, no recuerdo a quién, y no me lo ha devuelto. Entonces, leeré los textos que tengo marcados en mi propio trabajo, en el libro, magníficamente coordinado por Isabel Mercadé. Bueno, pues, vamos con la cuestión. La cuestión, así lo hemos titulado, es el estado de gracia. El estado de gracia en Claris Lispector y el texto de referencia, aunque no el único, va a ser Agua Viva. Y querría leer un texto de Frank Kafka publicado, escrito, mejor dicho, hacia 1917, 1918, forma parte del volumen tercero de las obras de Kafka, editado por Galicia Gutenberg, narraciones y otros escritos. Obras completas, volumen tres. Dice Kafka lo siguiente, quien ha sufrido una muerte aparente puede contar cosas terribles, pero lo que no puede decir es lo que sucede después de la muerte. De hecho, ni siquiera ha estado más cerca de la muerte que cualquier otro. Solo ha experimentado algo singular que le hace considerar más valioso lo no singular, la vida corriente. Algo parecido le sucede a todo aquel que ha vivido una experiencia singular. Por ejemplo, Moisés tuvo en el Sinaí una experiencia singular, pero en lugar de entregarse a esa singularidad, como sería el caso de un muerto aparente que guarda silencio y se queda dentro del ataúd, huyó ladera abajo, sintiendo naturalmente el deseo de contar su valiosa experiencia y amando aún mucho más que antes a los hombres entre los que fue a refugiarse y a los que luego consagró su vida. Podría decirse que en agradecimiento. De ambos, del muerto aparente que regresa y de Moisés que también regresó, se puede aprender mucho, pero no lo verdaderamente decisivo, pues ellos mismos no lo experimentaron y si lo hubieran experimentado no habrían regresado. Pero nosotros tampoco queremos experimentarlo. Podemos comprobarlo viendo que, por ejemplo, podemos sentir ocasionalmente el deseo de vivir la experiencia del muerto aparente o la experiencia de Moisés siempre que se nos asegura el regreso, que tengamos un salvoconducto e incluso podemos desear la muerte, pero jamás querríamos ni siquiera imaginarnos vivos dentro del ataúd sin ninguna posibilidad de regresar ni quedarnos en el monte Sinaí. Punto suspensivo y termina el texto entre paréntesis. Esto realmente no tiene nada que ver con el miedo a la muerte. Bueno, la propia Clarice respondió una entrevista cuando le preguntan por la influencia ejercida por Casca en su obra responde que lo leyó mucho después. Lo leyó después de haber publicado muchos de sus libros. Es una respuesta simpática y es una respuesta que da que pensar. con lo demás Clarice afirma que el pensamiento no tiene autor. Una frase que después recuperaremos en torno a la cosa en sí, que es esa cosa que ella busca. No se declara una escritora profesional, dice también, no sé si en la misma entrevista o en otra, no escribe para desahogarse, dice, para eso ya tengo a los amigos. Yo quiero la cosa en sí, sobre la que por cierto creo que también hablará nuestro querido amigo y admirado Alberto Ruiz de Samaniego. Yo quiero la cosa en sí. Pues, efectivamente, podemos hablar quizá de una saga, de una saga de Clarice, Francazca, Simone Bell, a la que probablemente también aluda después, que pueden coincidir incluso sin conocerse, sin haberse leído. Este texto de Kafka tiene su importancia. Si lo ponemos en relación con lo que dice Clarice, y ahora voy a leer recorrido dos, tres textos, uno más extenso que los demás, para entrar en la cuestión, el estado de gracia. Dice Clarice, hacia el final de Agua Viva, pero si ya has conocido el estado de gracia, reconocerás lo que voy a decir. No me refiero a la inspiración, que es una gracia especial que tantas veces sucede a los que tratan con el arte. Estado de gracia que tiene que ver, sin duda, con lo que Kafka denomina una experiencia singular. que lo relaciona con el haber estado más cerca de la muerte que cualquier otro ha experimentado algo singular que le hace considerar más valioso lo no singular, la vida corriente. Por ejemplo, Moisés. Este estado de gracia, dice Clarice, no tiene que ver con la inspiración, que es una gracia especial que tantas veces sucede a los que tratan con el arte. Nos dice también, estoy triste. Un malestar que viene de que el éxtasis no quepa en la vida de los días. Al éxtasis debía de seguirle el sueño para atenuar su vibración de cristal resonante. El éxtasis tiene que ser olvidado. Quiero decirte también que después de la libertad del estado de gracia también llega la libertad de la imaginación. Ahora mismo soy libre. Y el cuarto texto que quiero leer por ahora, un poquito más extenso. Pero lo denuncio. Denuncio nuestra debilidad. Denuncio el horror alucinante de morir. Y respondo a toda esa infamia con exactamente esto que ahora quedará escrito. Y respondo a toda esa infamia con la alegría. Purísima y levísima alegría. Mímica salvación que es la alegría. Una alegría atonal dentro del id esencial. No tiene sentido. Pues tiene que tenerlo. Porque es demasiado cruel saber que la vida es única y que no tenemos como garantía más que la fe en tinieblas. Porque es demasiado cruel. Respondo con la pureza de una alegría indomable. Me niego a estar triste. Seamos alegres. Que no tenga miedo de ser alegre y de sentir por una vez siquiera la alegría alocada y profunda tendrá lo mejor de nuestra verdad. Yo estoy a pesar de todo o a pesar de todo alegre en este instante. En este instante ya. En este instante guión ya. ¿Qué pasa si yo no puedo fijarlo en palabras? Estoy alegre en este mismo instante porque me niego a ser vencida y entonces amo. Como respuesta el amor impersonal el amor es alegría. Incluso el amor que no sale bien incluso el amor que termina y mi propia muerte y la de los que amamos tiene que ser alegre no sé todavía cómo pero tiene que serlo. Vivir es esto la alegría del y conformarse no como vencida sino en un alegro con brío. ¿Qué está en juego aquí? El problema no es tanto vivir no es tanto cómo vivir sino cómo seguir viviendo cómo seguir viviendo después de de esto a lo que Kafka llama un acontecimiento singular una experiencia singular y que Clarice llama estado de gracia y que remite al instante a Ion al instante cómo seguir viviendo después de vivir algo así. Bueno esta es una pregunta que debemos hacernos podemos hacernos todos sin pedanterías yo mismo esta mañana pensaba intentaba rememorar mis estados de gracia y me he puesto cicatero he dicho no este no este casi no pero no oye pues al final he contado casi 10 estados de gracia a lo largo de mi vida que no está mal aunque aunque algunos así muy seguidos pero a lo largo de 50 años de medio siglo pues me toca un estado de gracia cada 5 años cada lustro no está mal cómo superar el estado de gracia dice Clarice el éxtasis tiene que ser olvidado y sin embargo fijo el instante el instante guión ya lo fijo para que no se me vayan fijo lo memorable que sin embargo es irrecuperable me ponga como me ponga y tengo que seguir viviendo lo piense lo piense en ustedes cuántos estados de gracia quizá yo soy agraciado muy afortunado 7, 8 10 estados de gracia cuidado no confundamos creo yo esto puede ser luego objeto de discusión si queréis no confundamos el estado de gracia con momentos felices puede que sí puede ser puede no ser más una palabra tan tan sospechosa como felicidad imperativo hoy en día quien habla de la dictadura de la felicidad tienes que ser feliz a lo que un ser tal la felicidad bueno para el estado de gracia parafraseando al de siempre a Oscar Wilde puede ser sin duda peor el aburrimiento o cierto jaleo indiferenciado que la tristeza el estado de gracia puede ser un estado de tristeza donde no solamente no quedan satisfechos nuestros deseos sino que se truncan de una manera irrevocable e irremediable para después reconocernos en esa derrota por tanto no tiene que ver necesariamente con la felicidad entendida al menos a mí me parece que esta es una definición insuperable en cuanto a máximo un concepto de máximos no hablo de un mero contento o del estar alegre alegro con brío del que habla Clarice sino de la felicidad como una idea de la imaginación utilizo aquí la definición que da Immanuel Kant tampoco propenso quizá a la felicidad que consistiría en la satisfacción de todos nuestros deseos extensible de todos y cada uno de ellos intensiva en su máxima intensidad protensiva de aquí a la eternidad obviamente esto es una idea que podemos imaginar que podemos tener y realizar y luego hay otras felicidades menores ¿verdad? incluso podríamos hablar de un cierto estoicismo con toques epicúreos sin duda en el pensamiento de Clarice en relación con la felicidad pero insisto no confundamos estado de gracia con momentos felices entonces la cuestión la cuestión que aflora aquí y que la propia Clarice expresa manifiesta de una manera inequívoca que tal vez la distingue de su de su acompañante en la saga franca luego hablaremos de Espinosa en qué sentido hablo yo de Espinosa en relación con Clarice Lispector es la cuestión de la duración y de la eternidad esta es la cuestión que aquí está en juego cuando hablamos del instante la cuestión de la duración y de la eternidad nosotros tenemos una concepción una preconcepción del tiempo un poco más chata difusa menos rica que la que podía tener si es que la tenía a lo mejor estamos idealizando los griegos como decía Heidegger los griegos somos nosotros cronos el tiempo Saturno devorando a sus hijos el tic tac tiempo en su sentido cosmológico y cronológico Caidos que se hablaba de la oportunidad cuando como y sobre todo cuando descubrimos a un autor Clarice en este caso Caidos que era representado como adolescente si no estoy mal informado un tipo calvo con un lechón de pelo así como el peinado este que llevaba el futbolista Ronaldo en no sé qué mundial de manera que por los pelos cogerlo por los pelos el tren que se te escapa y Ayón nuestro querido Ayón nuestro querido instante el instante ya que que se marcha que nos abandona si no lo fijo en palabras y sin embargo cualquier fijación es insuficiente si lo que pretendemos es recuperarlo Ayón el instante que ha representado o bien como un niño o bien como un anciano o bien como un niño o bien como un anciano antes de continuar de ir a la cosa en sí que es lo que es lo que quiere Clarice querría hacer como hago a lo largo de mi texto un pequeño inciso una mención a una de las obritas más deliciosas que yo conozco de Clarice parece que que autoridades aquí en Clarice Lispector que me podrán corregir que que la propia Clarice la consideraba un divertimento una obra menor parece que parece también no lo puedo asegurar que es la única pieza teatral que escribe Clarice cuando espera el nacimiento de su primer hijo creo que es Pedro en 1948 un texto que se publica en 1964 que después está sujeto a contingencias porque a continuación aparece el gran éxito la pasión según GH no reaparece el texto que sin embargo se publica en castellano en la edición de Siruela la tengo por ahí creo que es donde se enseñará a ser feliz me refiero a la pecadora quemada y los ángeles armoniosos este es un texto este es un texto dice Clarice que escribe como un divertimento y con un estilo polvoriento un estilo antiguo aparece en la en la introducción dice Clarice pero tenía tantas ganas de hacerlo que lo he hecho en contra de mí misma no te imaginas el placer trabajando en esta escena estoy descubriendo una especie de estilo polvoriento una especie de estilo que está siempre bajo nuestro estilo y que es una mezcla de lecturas vulgares de adolescencia una mezcla de gran dilocuencia que en realidad es como quisiéramos escribir pero al buen gusto le parece con razón ridículo quizás si llego a un punto en que la gran dilocuencia por lo menos tenga el poder de la gramática te lo mandaré el verdadero título de esta tragedia en una cosería para mí divertimento en el sentido más antiguo de esta palabra pues en esta obrita que se lee en apenas 15-20 minutos quizás aparecen varios personajes los ángeles invisibles que van transformándose a medida de la pieza que la obrita avanza hasta convertirse en los ángeles en los ángeles nacidos en los ángeles nacidos efectivamente hay un sacerdote que desempeña un papel fundamental inquisitorial con un claro conocimiento de causa de lo que está haciendo un primer guardia un segundo guardia la mujer del pueblo el niño soñoliento el pueblo que habla como corresponde con una voz monolítica el esposo y el amante quien no aparece en ningún momento y sin embargo su silencio llena toda la obra es justamente la pecadora la pecadora quemada a la que se le acusa de engañar a su esposo con su amante y a su amante con su esposo bueno porque aparte ya del placer que a mí me ha procurado siempre leer y releer esta obrita porque la saco a relucir porque termina diciendo algo que importa mucho para entender el sentido del estado de gracia y del instante en Clarice Lispector cuando un personaje del pueblo curioso porque aquí no es el pueblo el pueblo monolítico ni es ni son las mujeres del pueblo cuidado no son las mujeres del pueblo ni es el pueblo ni es el niño soñoliento sino que es un personaje del pueblo el que acaba diciendo perdonadlos creen en la fatalidad y por eso son fatales ahora hablaremos de la fatalidad y el azar en relación con el instante y con el estado de gracia digo que es un personaje del pueblo y no son las mujeres del pueblo yo no estoy en condiciones de hablar de la Lispector a Clarice feminista sin duda de sus contribuciones literarias emancipación de la mujer pero en esta pieza hay algo que siempre me ha dado que pensar una clave también sobre sobre la emancipación de la mujer y sobre la mujer liberada también del mero hecho de ser mujer como diríamos hoy del mero hecho de ser mujer veo aquí un cierto platonismo al que iré después en Clarice pensando en el mito platónico de los metales del alma que no depende tanto del género cuanto del número cuanto de la singularidad contra cualquier tratado teológico doméstico ni régimen de propiedad sexual decimonónico ni régimen de posesión intimista el amor cortés contra la descortesía del amor yo creo que también en Clarice hay mucho de eso cuando nos dice por ejemplo que ser leal consiste en ser desleal con el resto y estos dos sujetos que desempeñan sus roles perfectamente el esposo que finalmente se aviene a la quema de la pecadora se resiste y al mismo tiempo la condena y era una mujer vulgar dice él y solo el amante parece parece entender de qué va la cosa de qué va la cosa en este caso de qué va la cosa de la mujer Clarice Inspector lo vamos a dejar en este punto el inciso sobre la pecadora quemada para recuperarlo después cuando analice o bueno simplemente le dé dos vueltas a una maravillosa expresión de Clarice que dice yo soy un objeto urgente lo dice sujeto un objeto urgente un objeto un objeto urgente vamos entonces no sé no sé qué hora es si tú ves Inacio que me estoy en el 25 o miel vale sí tengo tiempo vamos qué es lo que quiere Clarice qué es lo que quiere esta mujer que no parece no formar parte de las mujeres del pueblo qué quiere esta mujer quiere la cosa en sí no es crida para deshogarse para eso ya tiene a los amigos y se considera una profesional de la escritura ha leído a Casca mucho después de haber publicado sus libros reconoce haber leído a Sartre en manera explícita quiere la cosa en sí claro esto para un filósofo ¿verdad Ignacio? ¿qué entiende usted por la cosa en sí? empezamos a hablar ¿de qué? ¿de quién? de Parménides del poema del ser ¿no? Togar autónomo inestite calle eina lo mismo es ser y pensar del río de Heráclito o ya partimos del giro moderno de la subjetividad que es abisma en sí misma ¿no? bueno sin duda los sentidos gentianos están bien recordados o sea muy brevemente aunque sea como pequeña venganza por mi parte ¿no? porque digo también en el trabajo que mi imaginación no estaba perfectamente acorralada ¿no? corral kantiano y que de alguna manera la lectura de Clarice me ayudó a salir de él ¿no? de salir del corralito kantiano ¿qué es la cosa en sí? pues la cosa en sí es el es el objeto es el objeto de una intuición intelectual la cosa en sí la X ¿no? detrás o tras o más allá de o por debajo de como queráis del fenómeno que es lo que nos aparece ¿no? el fenómeno es la X que podemos pensar pero no podemos conocer ¿no? menos en el uso teórico de la razón el conocimiento es el objeto de una intuición intelectual como lo sería la intuición de Dios ¿no? que al pensar las cosas las crea ¿no? a nosotros nos está vedada esa intuición nuestra intuición es sensible ¿verdad? por lo tanto está atrapada en cronos en el tiempo en el espacio en sentido negativo la cosa en sí sería el objeto de una intuición no sensible no es igual en sentido positivo intuición intelectual en sentido negativo una intuición no sensible puesto nuestras percepciones importancia después iremos también trasfondo fenomenológico de la escritura filosófica no digo de la filosofía porque yo digo que no la tiene digo de la escritura filosófica que puede ser aún más importante que el hecho de tener o creer tener una filosofía de Clarice Lisbeth ¿y cuál sería para Clarice la cosa en sí? bueno pues quizá haciendo una paráfrasis kantiana el objeto siempre determinado de una intuición sensible que nos remite a un halo a un halo entonces ya leí apareció la palabra ¿no? el it el it el ello el it Clarice dirá que el it es el halo el halo de las cosas ¿cómo explicarlo? vuelvo a un texto de Agua Viva lo intentaré es que estoy sintiendo una realidad sesgada vista a través de un corte oblicuo solo ahora he intuido lo oblicuo de la vida antes solo veía a través de cortes rectos y paralelos no entendía el insípido trazo sesgado ahora adivino que la vida es otra que vivir no es solo desarrollar sentimientos densos es un sortilegio mayor y más gracio sin que por ello pierda su sutil vigor animal sobre esta vida insólitamente sesgada he puesto mi pata que pesa haciendo así que la existencia cenezca en lo que tiene de oblicuo y fortuito y sin embargo al mismo tiempo sutilmente fatal he comprendido la fatalidad del azar y no existe en eso contradicción recordemos la última expresión del personaje del pueblo que lo queden en la fatalidad y por eso son fatales perdón otro texto que no los tengo los tengo numerados pero no los tengo ordenados la fatalidad del azar tenemos que estar atentos o no y una disonancia entre Clarice Lispector y Simone Bale entre otras muchas por supuesto pero dentro de esta saga a la que me refería anteriormente la atención en Simone Bale tan importante la distracción en Clarice hay un texto párrafo delicioso para no olvidar crónicas y otros textos también publicado en Siruela donde dice Clarice todo se transformó en no todo se transformó en no cuando ellos quisieron esa misma alegría suya entonces la gran danza de los errores el ceremonial de las palabras poco acertadas él buscaba y no veía ella no veía que él no había visto ella que estaba allí sin embargo sin embargo él que estaba allí todo solo porque habían prestado atención solo porque no estaban lo bastante distraídos solo porque de repente exigentes y duros quisieron tener lo que ya tenía todo porque habían querido darle un nombre porque quisieron ser ellos que eran menudo lío menudo lío como como llegamos a la cosa en sí atentamente distraídamente atentamente distraídos que es lo que parece decir Clarice atentamente distraídos una contradicción en los términos por eso digo que lo difícil no es como vivir sino como seguir viviendo tras el éxtasis que dice debe ser olvidado y sin embargo a continuación nos dice el instante ya tengo que fijarlo en palabras porque si no se me escapa definitivamente aunque nunca lo vuelva a tener tal cual lo viví porque Aion está necesariamente inscrito en cronos de cronos nada ni nadie se vive estas diferencias entre la cosa en sí y lo que sería la cosa no en sí nos llevaría todo un curso de una vida dedicados a recordar los tópicos de la historia de la filosofía de la metafísica el en sí para sí hay mucho de esto ella que si ha leído a Sartre dice no digo que no haya leído a otros pero dice haber leído a Sartre él en sí para sí la sustancia del sujeto en Hegel nos recuerda también a la diferencia Heidegger en ser y tiempo entre el ser a la mano bueno lo digo directamente en la traducción de José Gauss el ser a la mano que no es objeto de una tematización por lo tanto hacemos un uso distraído de las cosas que tenemos a mano la silla a no ser que ya hable de silla por cierto que Clarice habla de silla amo a la silla en este momento estaríamos haciendo un uso estaríamos mencionando diríamos en términos de filosofía del lenguaje no usando sino mencionando el objeto que tenemos a la vista en el propio Ortega desde luego la diferencia entre el ser ejecutivo y el ser objetivo de la conciencia algún interesado en cómo aborda Ortega esta cuestión en la lección decimotercera si no recuerdo mal unas lecciones de metafísica y desde luego Sartre la pasión inútil que sería el en sí para sí ser un en sí para sí como lo decía Antonio Machado en el Juan de Mairena no ser como decía ser una linterna capaz de ver aquello que ilumina así define a Dios que sería en sí para sí la pasión inútil de Sartre ser una linterna capaz de ver aquello que ilumina en sí para sí bueno pues en su sentido esto es una pena decirlo de esta manera en su sentido filosófico no seológico palabrejas que afean la belleza del discurso de Clarice yo creo que esta sería la cosa en sí que ella busca la cosa en sí donde uno no pierde la conciencia el para sí de la cosa y sin embargo alcanza un estado en que el pensamiento carece de autor carece de autor un estado de gracia un éxtasis y esto tiene mucho que ver sin duda ahora la tradición filosófica con Spinoza al que mencionaré después por cierto que lo de la pasión inútil siempre a mí siempre me ha parecido un pleonasmo interesante como tal siempre y cuando no se tome muy en serio porque lo triste sería hablar de una pasión útil una pasión inútil pues simplemente una pasión si te aprovecha tanto mejor pero lo que define una pasión no es en ningún caso la utilidad sino la necesidad sino el hecho de no haber sido elegida que nos pasa bueno aquí hay dos vías fenomenológicas me parece y yo creo que están presentes en la obra de Clarice recuerdo antes de escribir el artículo mi texto que me animó sobremanera leer lo que Isabel Mercadé que sin duda es una de las grandes autoridades expertas en el pensamiento de Clarice Lispector dice a propósito de un comentario de Sissot ¿no? de Nancy Sissot donde está parece que niega para que Clarice tuviera un conocimiento un gran conocimiento de la filosofía o de la filosofía de su tiempo Isabel un texto Los desastres de Sofía creo que se llama lo niega ¿no? ¿no? profundo conocimiento ¿no? una mujer letrada y perfectamente conocedora ¿no? de la tradición filosófica de hecho creo que cita a Espinosa Isabel en ese texto si es así pues la doy por enterada también ¿no? de la doble vía fenomenológica que que por aquellos años décadas ¿no? rompe ¿no? rompe y enriquece la ruptura ¿no? el método ¿no? ella dice cosa en sí no dice a las cosas mismas ¿no? que es el lema puserleano donde encontramos esa vía ¿no? la vía hacia la esencia si queréis hacia arriba ¿no? la vía huserleana hacia arriba es una metáfora impertinente ¿no? en todo caso sería hacia adentro ¿no? la reducción egológica última tras la reducción fenomenológica trascendental de la conciencia y lo que sería la vía la vía Merleau-Ponty ¿no? la vía hacia la perfección y hacia la hacia la corporalidad que parece mucho más próxima al pensamiento y luego a las afecciones ¿no? y a las incluso las vulnerabilidades ¿no? que también la fuerza de la impotencia ¿no? en Clarice Lispector a mí no me parece que Clarice practique algo que se practica se viene practicando desde hace tiempo y que a mí me pone un poco nervioso quizá porque puede incurrir en ello ¿no? no tanto por lo que hagan con los demás sino por mí mismo ¿no? que se estadía a lo Bachelard a lo Gastón Bachelard una especie de poesía de la filosofía mitología del instante bueno que eso convierte a Clarice en una personita adorable a la vez que en un objeto de instrumentalización por parte de los gurús ¿no? de la existencia ¿no? de los adoradores del instante pero es que Clarice dice que el instante ya no existe que ya se ha ido que lo tengo que fijar en palabras esto nos recuerda la secuencia de las estatuas de Dédalo en el menón de Platón ¿verdad Ignacio? si no recuerdo mal hay que fijarlas el pedestal en este caso el pedestal de la escritura porque si no estas se van de noche se van desaparecen la noche del olvido y ya no volvemos a saber de ellas esta alegría este no tener miedo o alegría de la que habla Clarice tiene que ver también con con el esfuerzo con la obligación de fijar en palabras por muy torpes que estas sean y aunque no resuelvan nada ahora diremos algo de esto de la escritura si resuelve o no resuelve algo pero al menos bueno al menos es decir preserva venera venera podría ser un verbo la verdad es por los acontecimientos que dice Adam Badip en este sentido pues retener la verdad del instante nos somete aquí en un bucle fenomenológico a un nuevo acto de conciencia que a su vez remite a otro y así a infinitud la gran cuestión la gran cuestión es verdaderamente posible aquí una razón poética una razón poética no digo ya mencionada filosóficamente la obra de una filósofa María Zambrano sino ejecutada literariamente como es el caso de Clarice yo yo tengo mis dudas siempre he tenido mis dudas sobre la posibilidad de una razón poética si si queréis pues luego podemos debatir sobre ello y también mis precauciones respecto a un cierto así lo llamo divismo de divo el divo de la ópera divismo ontológico que se considera eximido a la hora de aportar razones una forma de asertividad si se quiere muy poética aunque a veces ni siquiera supera lo decorativo digo que escribir no resuelve nada pero ayuda se podría decir como respecto a la relación entre el dinero y la felicidad el dinero no la felicidad pero ayuda el estado de gracia no no cabe en un manual de autoayuda como tú dirías Ignacio de heteroayuda aquí no se trata de un angelote coaching ni de sulfato de cobre de litio no hay no hay tutía o precisamente lo que hay es tutía tutía en el sentido etimológico de la expresión tutía que nos remite al árabe tutía llamaban así al remedio para aliviar las enfermedades en los ojos que preciosidad la escritura como tutía hay tutía hay tutía hay remedio para aliviar para aliviar no se dice para curar aliviar ya bastante las enfermedades de los ojos bueno el misticismo cotidiano de Clarice Lispector la cotidianidad volviendo a ese texto de de Francazca donde el acontecimiento singular nos permite vindicar nos permite encomiar por favor he estado a punto de decir poner en valor si se me ocurre decirlo me cortas vale cinco minutos encomiar justamente la cotidianidad pero bueno tampoco impostemos esto pero ciertamente es así el estado de gracia nos ayuda a asumir a comprender los estados menos agraciados y la cotidianidad indiferenciada empleando esta expresión heideggeriana de la existencia voy terminando hay filosofía en Clarice me importa decir esto no no hay una filosofía lo que hay es un fondo filosófico lo que hay es un fondo filosófico una escritura filosófica que probablemente vale mucho más que casi toda la filosofía uno pueda aprenderse de memoria o incluso producir hay una escritura filosófica hay un fondo filosófico creo que es Quiñar quien lo dice en retórica especulativa hablando de los maestros los clásicos no recuerdo ahora si frontón o quién coge el fondo de la filosofía y olvida de la filosofía como vete a la actitud en la sinopsis esta previa que te presenté había una referencia de Les que no es un autor nada sospechoso de ser un casposo clásico del casicismo que sería un Harold Bloom o algo así en el que es filosofía pensar se piensa de muchas maneras claro a través de conceptos la filosofía no hablamos de análisis de conceptos en sentido kantiano sino en sentido delesiano que es la creación de conceptos de personajes conceptuales a través de perfectos y afectos que yo creo que es lo que hace Clarice Clarice es una escritora es una artista a través de perfectos afectos que subliman aquí no hay por qué entender este término en términos psicoanalíticos lo que siente y padece un hombre cualquiera una mujer cualquiera o funciones que es lo propio de la ciencia hay no hay instituciones ontológicas me gusta emplear esta expresión no hay una fuera ideal no hay un mundo de las ideas no digo yo que lo haya ni siquiera en Platón al menos tal y como se entiende o nos hemos obligado los profesores a contarlo en clase no hay una fuera ideal pero tampoco hay una fuera sensible ideal hay unos textos que no me da tiempo ya de leer de Elias Panetti Gilles Deleuze que es lo que hay desde luego hay un deseo y esto nos remite y tensa la relación entre 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 Casca y Clarice entre el estado de gracia tal como lo entiende uno lo entiende la otra un deseo de no morir constante que quizás aproxima más aproxima más a un amuno que a Casca o a propio Espinosa que apenas puedo decir nada en este momento salvo aquello que todos sabemos un hombre libre no piensa en la muerte un hombre libre no piensa en la muerte dice Espinosa claro Espinosa lo que hace desde luego a lo largo de la ética y particularmente hacia el final en el libro del quinto es esencializar los modos nosotros somos modos de la existencia modos de la sustancia de la sustancia única Deus sibe natura podríamos decir sibe it viendo a Clarice y ciertamente la esencia del modo que no depende de la voluntad que no depende de la elección se mantiene su especie eternitativa desde luego esto no sería un consuelo para Clarice quizá se acerca mucho más a cómo cómo fijar cómo fijar el instante ya a la doctrina Nietzscheana seguro que Clarice claro ha leído a Nietzsche del eterno retorno en la versión en mi juicio la más ajustada incluso la más razonable la más vital y la más razonable al mismo tiempo la visión que da Gilles Deleuze en su Nietzsche y la filosofía como una selección de los instantes por lo tanto una discriminación no todo merece la pena que retorno no todo merece la pena y precisamente porque son irrepetibles solo recuperables a través de su fijación en palabras tratándose de una escritora como Clarice solamente porque son irrepetibles tiene sentido desear la eternidad de los instantes por lo tanto no se recupera el estado de gracia seguimos viviendo ladera abajo ladera arriba el texto de Kafka no tengamos miedo seamos alegres sin embargo y ya casi para terminar no voy a morir me oyes Dios no tengo valor me oyes no me mates me oyes porque es una infamia nacer para morir no se sabe cuándo ni dónde voy a estar muy alegre me oyes como respuesta como insulto una cosa te garantizo nosotros no tenemos la culpa es necesario entender mientras estoy viva me oyes porque después será demasiado tarde bueno yo digo que sentí el hechizo de Clarice me ayudó sin duda sin duda alguna y nunca le estaré suficientemente agradecido a poner un poco de desorden en mi vida a ponerme un poco de desorden en mi vida y quiero entenderla creo quiero entenderla el estado de gracia consiste en saber no se sabe cómo que existo y que el mundo existe realmente por el mero hecho de ser todo ente es bueno esto nos recuerda a los trascendentales ¿verdad? claro de la filosofía de la edad media unum bonum verum et fulcrum todo lo que es por el mero hecho de ser también la cucaracha de la pasión según que es bueno uno es bueno bonum verum verdadero et fulcrum es bello pero decir ente decir ente es separarlo del ser por tanto digamos halo digamos halo id lo figurativo de lo innombrable deus sibe natura sibe id digamos este pequeño modesto juego de palabras ni siquiera de palabras clarit clarit o incluso podríamos decir hablando de la edad media bruja claris la trataban congresos de de brujería en Colombia no se donde bruja oye o por qué no sor claris una clarisa pues no habla de de las cosas franciscanas de lo ilógico de las cosas llevo a la molacilla una clarisa una clarisa claro no me hable seguramente no incapaz de de confundir al amante y al esposo no de confundir al amante con el esposo pues son cosas distintas porque ella cuando se trata ya no de la silla cuando se trata ya no de la cosa en sí sino de ella misma ¿qué es lo que busca? busca un objeto urgente y ya sí que para terminar definitivamente quiero leer un poema que no está incluido en mi trabajito sobre Clarice un poema un poema en prosa decía Jonas Bery que si está escrito en prosa puede ser poesía de un poeta venezolano diez años más joven que Clarice y que creo que sigue vivo Rafael Cadenas donde dice lo siguiente y ya con esto termino hace algún tiempo solía dividirme en innumerables personas fui sucesivamente y sin que una cosa estorbara la otra santo viajero equilibrista para complacer a los otros y a mí he conservado una imagen doble he estado aquí y en otros lugares he criado espectros enfermizos cada vez que tenía un momento de reposo me asaltaban las imágenes de mis transformaciones llevándome al aislamiento la multiplicidad se lanzaba contra mí yo la conjuraba era el desfile de los habitantes desunidos las sombras de ninguna región ocurría al final que las cosas no eran lo que yo había creído sobre todo me ha faltado entre los fantasmas aquel que camina sin yo verlo tal vez el secreto de lo apacible esté allí entre líneas como un resplandor innominado y mi soberbia injustificada ceda el paso a una gran paz una alegría sobria una rectitud inmediata hasta entonces gracias Miguel Ángel bueno yo tendría un montón de observaciones que hacer sobre parte de lo que se ha contado con tanto vigor Miguel Ángel Saavedra Fernández Saavedra perdón pero bueno si alguien de la sala quiere tiene alguna pregunta observación prefiero pasar primero la voz al público y si no y si no si el público es tan tímido como es habitual en España a ver yo diría lo siguiente para empezar a mí la digamos que la lectura de Clarice limitada centrada básicamente cerca del corazón salvaje en la pasión según GH y en aprendizaje aunque además conozco más o menos agua viva un soplo de vida etcétera me ha hecho una lectura filosófica más bien me ahorró la filosofía me ahorró la filosofía y luego me ahorró absolutamente a canta la lectura de Clarice junto con otras Simón Bale etcétera otras de estos últimos años ha sido un soplo de agua viva que me permitió volver a repensar de otro modo las cosas por ejemplo me llama la atención Miguel Ángel que no hayas ni mencionado a Joyce cuando Joyce de manera expresa y sobre todo no expresa no explícita está muy presente en el horizonte estilístico existencial ontológico literario como queramos decirlo desde el comienzo desde Cerro del Corazón Salvaje de Clarice ¿por qué? ¿por qué en Clarice una espinosista o como queramos decirlo una mística o como queramos decirlo una panteísta o como queramos decirlo acercamiento salvaje maravillosamente femenino al pálpito oscuro de la vida que le permite no rechazar nada entonces en realidad en realidad todas las novelas todo lo que he leído de de Clarice de la inspector es un canto una especie de alegría peligrosísima que no se detiene ante nada que cabalga la peor de las olas en la cual la epifanía la epifanía digamos la puede producir cualquier cosa el hit el halo el acontecimiento el ello que detiene el tiempo puede ser cualquier cosa en Clarice beber un vaso de agua está perfectamente coaligada la esta lógica de la epifanía en Clarice que es también la lógica de un aura en todas las cosas con lo más nimio y lo más vulgar no es casual creo que Clarice a la vez una digamos ponga en pie un discurso metafísico una novela filosófica como pocas personas en el siglo XX y a la vez a diferencia de un Martin Heide y de la diferencia quizás de Simone Weil que yo la adoro no comparto tu visión de ella creo pero bueno ya lo veremos después a diferencia de muchos personajes masculinos y femeninos del siglo XX de la misma María Zambrano ella mantiene una potente presencia animal en el mundo que se transmite a través de casi todas sus fotografías y casi todo lo poco que sabemos de su vida lo poco que yo sé al menos una fuerte presencia animal como si tuviese una como si su estado de gracia pasara por una recuperación increíble de lo más ordinario de lo más vulgar por así decirlo una recuperación del dios de la vulgaridad y en ese sentido yo entiendo y esto no es tanto para mí una filosofía como un modo de estar que hay una profunda relación de Clarice con el estericismo que le permite ese loco hedonismo del cual da cuenta aquí y allá en su obra y en su vida una excelente relación con el signo del acontecer el signo del accidente la necesidad interna de lo que nos parte el día en dos nos parte la vida en dos me han gustado mucho mucho un montón de momentos de tu charla por ejemplo este momento que no recordaba de Mairena según el cual habría que buscar una linterna que no solo ilumine sino que además permita ver aquello que nos permite la iluminación eso es una especie de estar de en sí que sea subir su conciencia una especie de existencia bárbara cuya propia barbarie asuma su conciencia entonces John por ejemplo siguiendo ciertos siglos de tu discurso no creo que es más alegre todavía de lo que a veces has contado más potente todavía de lo que a veces has reconocido porque constantemente nos sirve un instante que no cabe en cronos que envuelve a cronos un ayón un instante un kairos un momento propicio un un instante por el cual de repente pasa el mesías que que envuelve toda cronología posible no sé habría que ver la relación de el modo de ser de estar de pensar y de escribir de clarís con ciertas lecturas místicas de la Torah del mundo judaico donde la proviene remotamente pero sea como sea tiene un montón de fuentes en las cuales beber la de Joyce es una de ellas y Joyce podría suscribir lo que se ha dicho del eterno retorno una tontería una miseria una estupidez analizada desde el punto de vista de su eterno retorno ya no es la misma miseria la misma tontería la misma estupidez y de este modo creo ya digo hay un portentoso rescate en las cuatro o cinco novelas que he leído de Clarice de la grandeza inmensa del onimio del dios del onimio que pocas veces he visto en filosofía lo dejo por ahora por ahora aquí y ya seguimos después bien de acuerdo contigo Ignacio en todo o en casi todo respecto a Joyce bueno no me considero un experto en Joyce yo sé que esa relación está establecida y que también en las entrevistas aparece sin duda claro aquí la cuestión es el instante en el instante ya yo yo creo yo pienso incluso yo afirmo y creo que Clarice también pero me puedo equivocar que la salvación podemos hablar de salvación la salvación del instante es una salvación poética salvación poética y que el instante el instante guión ya está siempre escrito en cronos y que mientras vivimos pues lo podemos contar ladera abajo ladera arriba ahí el texto de Kafka la alternativa sería volviendo al texto de Kafka pero es que yo no sé si Clarice leyó ese texto de Kafka pero no me cabe duda de que de que le habría dado la razón porque la alternativa es guardar silencio dice Kafka mantenernos dentro del ataúd si seguimos vivos a la espera de que el acontecimiento decisivo se realice y ese acontecimiento decisivo es la muerte pero esto no deben tristecernos que Clarice a menudo se pone muy dramática muy intensa claro que sí con ese vigor animal que dices que nos fascina que nos hechiza pero yo no he visto en Clarice en ningún momento algo así como un horizonte soteriológico de salvación donde el instante ya el ayón venza a cronos venza al paso del tiempo por eso digo que creo que tiene más que ver con un mundo con ese que tú lo conoces bien con ese traumatismo ese agonismo un amoniano que con otras salidas o soluciones como la espinocista que sin duda no le satisfaría en función de ese vigor animal y de esa vindicación de lo nimio yo no sé si de lo vulgar de lo vulgar no lo sé lo nimio de vulgo ya de vulgo los personajes del pueblo lo que se expresa el pueblo analfabeto que no necesita leer a benjamin ni a ignacio castro ah bueno ya eso sin duda sí claro por supuesto pues fíjate creo que hay cierto parecido creo que no la he mencionado pero también coetáneas más que con simón bale con iris murdo es una platónica senso estricto empezando por su vida amatoria haciendo bueno el banquete de platón sin quedarse vemos en el primer peldaño del enamoramiento del anonadamiento y sin confundir jamás a la idea con el portavoz o la encarnación fidedigna fehaciente pero finita vulnerable y expuesta siempre al fracaso del objeto amado que siempre un objeto urgente yo no creo que haya algo así como una mística soteriológica una soteriología del instante en Clarice pero puedo equivocarme en todo caso es lo que yo creo que estoy proyectando sobre Clarice mis propias y tristes convicciones puedo decir lo de Nietzsche ojalá que esté equivocado ojalá que yo me equivoque y efectivamente pero oye yo lo tendría más difícil que otros porque antes les dije al principio de la conferencia que siendo cicatero he contado hasta casi 10 estados de gracia en mi vida no sé con cuál me quedaría si tuviera que sobrevivir eternamente en alguno de ellos así que yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dices pero a ver además creo que aquí sí que puede puede haber entre nosotros más allá de Clarice que no se estaría observando en el IT ¿no? desde el halo pues una cierta controversia yo no sé si técnica espero que no que no sea muy técnica ¿no? sobre sobre lo animal ¿no? y sobre bueno pues emplear esa expresión lo abierto ¿no? las resonancias Rilke ¿no? y sobre las mediaciones y lo inmediato y lo espontáneo y lo que tú mismo en tu magnífico texto hablas ¿no? creo que citando a Tikun me parece ¿no? del comunismo este primitivo y tal yo ahí tengo tengo grandes dudas a mí me parece que Clarice no lo dije antes y aprovecho para decirlo ahora creo que en Clarice si dije afortunadamente no hay una filosofía o sea Clarice nunca va a estar en el temario ¿no? que impartimos en clase pues si no está Hannah Arendt imagínate si no está Hannah Arendt ¿no? si tenemos ya a los doce machotes ¿no? de principio a fin en segundo de bachillerato pues como para que aparezca Clarice ¿no? no hay una filosofía pero hay una escritura filosófica portentosa que da mil vueltas además con ese vigor animal que dices tú ¿no? a tantas filosofías que no pasan de ser y aquí si me permitís lo voy a decir muy brevemente y si es posible con ningún tecnicismo lo menos razonador es posible no porque no debamos razonar estoy pensando en el prólogo a la fenomenología del espíritu de Hegel uno de los libros más difíciles que yo he leído en mi vida y mira que he leído libros difíciles cuando Hegel distingue entre el comportamiento razonador el tipo con mala baba comportamiento los animales se comportan ¿verdad? se conducen de acuerdo con su naturaleza a escala propia y el pensamiento especulativo llega un momento cuando leemos a Clarice en que Clarice se cansa de razonar dice ¿hasta qué hemos llegado? no me entero ni yo no entiendo lo que quiero decir si he acertado con la verdad no voy a ser capaz de entenderla se cansa de urdir proposiciones y esto es razonar los filósofos razonamos como razonan los fontaneros como razonan cualquiera que está inscrito desde los dos años tres años de vida y desde que nace ¿verdad? en proceso de adquisición y de posesión del lenguaje por el que es a su vez poseído claro razonamos razonamos más técnicamente los profesionales del razonamiento utilizando argumentos válidos o utilizando incluso falacias como conocimiento de causa ¿no? pero una falacia no deja de ser un argumento aunque sea un argumento inválido la política nazi no deja de ser una política aunque sea nazi llega un momento en que Clarice se cansa de razonar y es entonces cuando va a la cosa en sí cuando va a la cosa misma ¿y qué es la cosa misma? el objeto del pensamiento especulativo ya no estamos creando silogismos o intimemas no hace falta que haya dos premisas y una conclusión sino que de repente nos fijamos en la silla amo la silla amo el aluminio amo el vaso de agua ¿no? ¿bien? lo que pasa es que no lo hace a la manera claro de un filósofo que estaría mencionando el hecho de amar un momento Miguel Ángel un momento si Cecilia pregunta pregunta en alto con tu voz hay una pregunta sí pero querría terminar con esto sí perdón termina y tenemos a decir ya termino digo que hay una escritura filosófica portentosa la cosa en sí la cosa en sí que es reparar en el sujeto hablando del lenguaje en el sujeto de las proposiciones no darlo por hecho no darlo por descontado no pasar a la siguiente cosa no pasar a la siguiente frase ni tampoco caer a mí no me parece que ella caiga en el embrujo de lo inmediato pero será porque yo no creo en el embrujo de lo inmediato creo que las rupturas con la mediación y con las mediaciones son también rupturas siempre mediadas y en este sentido pues yo creo que Clarice es consciente lo es a su manera sin duda que mucho más rica en detalles expresivos que la mía y no encuentra una salida que no sea aporética a esa tensión creo que tampoco la encuentra en el instante segundo técnico Carlos por favor activa los micrófonos ahora la gente quiera preguntar porque Cecilia Sterling dice que no tienes el micrófono disponible Cecilia ¿lo consigues? sí ahora sí adelante bueno agradecer por por esta por esta conversación muy interesante y le quería preguntar no sé si justo lo mencionó porque entre unos minutos tardes por la diferencia de horarios que estoy en Buenos Aires pero le quería preguntar sobre la noción con que definen el pensamiento de Clarice Lispector como si fuese un pensamiento literario en oposición a la idea de un pensamiento filosófico digamos que ese pensar y esa reflexión quizás como un poco en Joyce es resultado de esa de esa escritura y y si bien este tiene muchas fuentes y y es filosófico pero ¿qué piensa usted de de esa de ese modo de nombrar a a la escritura y a la filosofía de de Clarice Lispector como de un pensamiento literario que pertenece solo al mundo de la literatura o que se encuentra ahí gracias gracias Cecilia muy bien ¿quieres responder tú Ignacio? ¿yo? yo primero yo primero bueno debo decir que yo aunque manejo los géneros y las especies sin embargo no me siento cómodo con ellos entonces decir pensamiento literario no me parece mal ya he aclarado creo en qué sentido su escritura y por tanto su pensamiento me parecen filosóficos o con una llenos de una potencia filosófica que más quisieran muchos filósofos que se dicen tales no digo tales de Mileto que van bueno pues de filósofos por la vida ¿no? manejando pues bueno no voy a decir la jerga ¿no? hay por qué emplear un lenguaje despectivo filosofía occidental con una tradición de dos mil quinientos años largos que cuaja y que da lugar pues conocimiento a partir de aquí pues ya podríamos desde luego ponernos de acuerdo en que no se aprende filosofía se aprende a filosofar ¿no? como como dijo Immanuel Kant que una cosa es el conocimiento ex datis desde los datos ¿no? por muy elaborado técnicamente que esté y otra cosa es el conocimiento ex principis ¿no? desde los principios la aprehensión la intuición la noesis platónica yo creo que en Clarice hay mucho de esto hay mucho de mucho de impulso ¿no? hacia una noesis aunque sea una noesis invertida ¿no? como dices tú Ignacio ¿no? hacia lo nimio hacia la especie ínfima esta expresión tan bonita que utilizaban los clásicos la especie ínfima es lo que no se puede generalizar ¿no? bueno sería lo idiota incluso ¿no? el idiote es en el sentido del sujeto particular del sujeto de su casa sobre el cual no hay una ciencia posible porque toda toda la ciencia versa sobre un objeto general ¿no? o una colección de objetos o de rasgos generalizables ¿no? desde luego la psicología que también ¿no? por eso la psicología sería en este sentido la más vulgar de las ciencias ¿no? porque nos vulgariza nos generaliza ¿no? nos somete a una serie de diagnósticos posibles en la última edición del DSM de hace unos años el DSM 5 pues no sé cuánto sabrá si 600 700 ¿no? que el que no que el que no padezca algún tipo de trastorno realmente es que está como una cabra ¿no? está loco de atar ¿no? sería justamente la especie ínfima yo creo que el pensamiento de Clarice tiene una grandísima potencia filosófica sin duda he dicho antes que ella no menciona sino que usa las palabras que no genera conceptos que no crea conceptos y tampoco estoy seguro de que sea así ¿eh? porque hay textos de Clarice que son verdaderamente enjundiosos desde un punto de vista filosófico y que podrían ser analizados conforme a las morfologías ¿no? que empleamos los filósofos ¿no? los filosofemas y los conceptos entonces yo creo que en este sentido la escritura de Clarice o su estilo ¿no? que ya decía que su estilo era un no estilo la hace afortunadamente difícilmente clasificable para mí tiene poca importancia entonces ¿no? si se trata de un pensamiento más bien literario que yo creo que sin duda ¿no? pues concepto elevado ¿no? de la literatura pues pues sin duda que es así sin que eso evite ¿no? considerar su pensamiento como un pensamiento filosófico ahora yo insisto no es una filosofía como tal porque aquí algún criterio algún parámetro hay que emplear ¿no? aunque sea para después corregirse y emplear otro ¿no? Clarice no está generando no escribe tratados no escribe tratados no escribe ensayos bueno otra cosa es que haya un tratamiento ensayístico mucho más profundo en su literatura de lo que encontramos en muchos tratados y ensayos profesionales de lo que se llama filosofía pero esto es justamente lo que yo he querido reivindicar que no hay una filosofía como tal ni falta que le hace pero que hay una profundidad y una enjundia filosófica en su pensamiento aun siendo un pensamiento para entendernos literario ¿no? en cuanto a su estilo y sus formas que la convierte en una grandísima pensadora esto indiscutiblemente es así yo creo que estamos en un terreno un poco resbaloso es decir para mí el pensamiento es literario solo secundariamente es filosófico en el sentido académico doctoral estilo canto no sé quién hasta Hegel hasta Hegel que yo admiro por lo menos Hegel de la tecnología es un es un maravilloso escritor por encima quizás de todo el pensamiento es literario ¿en qué sentido? en el sentido que cabalga la la cabeza de contingencias no llamadas pocas veces he leído en mi vida tratado sobre la vida y la muerte sobre el amor y el odio de la estatura estilística y filosófica y como queramos decirlo y literaria de aprendizaje el libro de los placeres de Lispector o la pasión su GH o cerca del corazón salvaje el pensamiento es literario ¿en qué sentido? en el sentido que cuando se atreve a soltarse prescinde del prejuicio del sistema Sartre Benjamin Simon Weil que es la leche la leche en diez páginas os invito a leer como hermana de leche del inspector la autobiografía de Simon Weil en A la espera de Dios es difícil meter en diez páginas más cosas más conceptos más experiencias más lenguaje es difícil que algo más breve te pueda romper la cabeza de esa manera entonces creo que estamos en el campo de algo porque no hay por qué nombrar filosofía literatura ¿qué es Heráclito? ¿qué es San Agustín? ¿qué es Nietzsche? Nietzsche se define como psicólogo como como escritor como estilista como músico ¿qué sería de Nietzsche como pensador si no fuera músico a la vez? es decir estamos en un terreno de resbalos y creo que podemos aprovechar perfectamente que estamos hablando bajo el amparo bajo las faldas digamos de salir el inspector para relajarnos en cuanto a las divisiones categoriales después hay una cosa lo digo por Cecilia y lo digo por los oyentes y lo digo sobre todo por nuestro protagonista de Miguel Ángel hay una cosa que que es sencillísima y que está muy patente en Clarice hay una vieja leyenda según la cual tenemos dos manos y una llega a saber lo que la otra no entiende y que parte de la salud es eso mantener esa dualidad y nunca hay dos sin tres que nos permite vivir ese desdoblamiento que nos permite vivir esa capacidad escénica de actuación que nos permite vivir como la salvación palabra que no sé si emplea yo creo que sí emplea que sí emplea bastante creo por la vía Clarice es la salvación de darle forma a la perdición la salvación de empuñar la perdición irremediable de los mortales pues este tipo de salvación que no necesita ninguna soteriología ninguna escatología llega a fundirse con la presencia pura y simple de las cosas esto que esto sea intraducible al orden de la historia de la historia de la literatura de la historia de la filosofía de la historia de la historia de la historia pública de los humanos etcétera retratrae devuelve esta propuesta de salvación que la hay en Clarice aferra a tu perdición atrévete a ser un peligro consigue que tu muerte sea exactamente igual a tu vida que tu vida por tanto esté a la altura de tu muerte esta propuesta profundamente humana de Clarice claro no cabe en la historia pero es un problema de la historia que nos importa la historia que nos importa la historia de la cronología que es además una redundancia la cronología de la cronología ni siquiera la escriben los vencedores porque los vencedores cambian de turno y de color y de bandera cada tres años o sea que la historia es un dirigai en la cual cabe todo y nada la historia es totalmente indiferente a aquello de lo que estamos hablando esta búsqueda de la cosa en sí de la verdad de la tifanía de una pequeña verdad aunque solo sea por fin conseguir tragar un vaso de agua entonces creo que esta mujer extraordinaria sin la cual yo desde luego no sería lo mismo pues ha escrito obras que le llamemos como le llamemos condensan el pensamiento del drama de la humanidad contemporánea como poquísimos libros de filosofía han hecho no recuerdo en Ser y Tiempo libro que adoro de Martín Heidegger no recuerdo en Ser y Tiempo quizás en Nietzsche no en Heidegger y lo adoro en conjunto mil frases que he leído en tres o cuatro novelas de Clarice mil frases de una rotundidad conceptual tal que ya no es conceptual la rotundidad es otro animal que circula entre nosotros sin duda si completamente de acuerdo completamente de acuerdo como siempre en casi todo Ignacio es evidente que Clarice no escribe para para sus críticos no escribe para profesores que necesiten clasificar etiquetar generalizar eso es evidente es evidentísimo y esto la convierte en una criatura excepcional en una especie encima un accidente una contingencia que cuaja que conforma un núcleo y un estilo aunque sea un nuevo estilo que dice ella pero vamos a llevarlo efectivamente a un terreno más personal si cabe Ignacio yo yo que me has presentado antes como escritor bueno siempre me presento como doctor en filosofía y profesor para poder sacar mis papeles mis documentos que lo objetivan y tal pero que ciertamente escribo a ti no te pasa Ignacio no sé si le pasará a Cecilia se escribe me gustaría que a Cecilia hablase también claro a ti no te pasa que cuando escribes pues depende del registro en el que estás pero no porque lo pretendas sino que la propia escritura como bien dice Clarice no está planificada y entonces empiezas a usar o a mencionar esta diferencia me parece importante la diferencia entre el uso y la mención se puede conocer entre el uso y la mención esta diferencia lingüística entre usar un concepto o mencionar un concepto que puede ser equivalente y no vamos a entrar aquí creo yo lo deseo en cuestiones técnicas hablamos de ese ritiempo entre el ser a la mano y el ser a la vista entre el ser ejecutivo y el ser objetivo de la conciencia a mí me pasa me pasa a mí no sé si te pasa a ti por eso te interpelo también puesto que ambos hemos sido interpelados en un momento de nuestras vidas por Clarice en mi caso para poner un poco de desorden y en el tuyo para añadir un poco más supongo y escribir entre otros libros magníficos la ética del desorden bueno a ti no te pasa que estás escribiendo y bueno pues es que estoy usando estoy usando las palabras de una manera no digo yo que irreflexiva porque eso ya me parece una impostura estoy lleno de mediaciones y de determinaciones y de apriorismos que consideramos innatos sino construcciones culturales pero me pasa estoy metiendo la pata estoy pasando de un registro que es Cecilia yo creo que la pregunta va por ahí más literario más narrativo más poético y de repente sale el filósofo que llevo dentro el profesor que no tiene bastante con haberse ganado la vida durante un cuarto de siglo dando clase como para perderla también cuando escribe claro a lo mejor es un pruritomía o un complejo de kantiano de ex-kantiano que me acompañará mientras viva oye pero yo eso lo siento y yo antes he citado a Gilles Deleuze en el que es filosofía la diferencia entre los conceptos que no tiene por qué ser análisis de conceptos puede ser creación de personajes conceptuales él pone como ejemplo el cóquito cartesiano a lo que es el arte en un sentido muy amplio pero no hablamos de alguien sospechoso hablamos de alguien que te exhorta en este sentido el inspectoriano a devenir cucaracha si es preciso por cierto que hay un texto por ahí no recuerdo ahora dónde está donde dice Clarice pero a mí me toca ser persona dice esto a propósito de los animales dice yo querría ser muchas cosas pero a mí me toca ser lo que soy me toca ser persona a ver cómo me apaño bueno afectos perfectos que no conceptos o funciones que es lo característico de la ciencia estos son generalizaciones que como siempre nos orientan en el mundo nos permiten percibir de una forma u otra y luego pues llega el acontecimiento el acontecimiento que es el encuentro con Clarice Lispector o con Frank Kafka o con el con el último poeta adolescente que viene a sacudir con ciencias o a desgarrar corazones siempre y cuando se llame Artur Rimbaud claro esto sucede claro que sucede pero yo insisto y te interpelo y también interpelo a Cecilia no pasa que cuando leéis es como la función lector aquí se está moviendo y está tropezando está perdiendo pie es una cuestión de estilos es una cuestión gramatológica y está pasando de un ámbito al otro o bien se está manteniendo dentro de una red de heterogeneidades pero que son consistentes entre sí yo en este sentido entiendo la pregunta de Cecilia y me atrevo a dar esta respuesta que es sólo aproximativa es decir bueno claro hay una diferencia entre usar conceptos y hacerlo literariamente y con una rotundidad y una profundidad filosófica que más quisieran muchos filósofos profesionales luego la escritura de Clarice Lispector una diferencia entre el uso y la mención y la mención cuál es la cuadratura del círculo que sin duda Clarice consigue cuando lo consigue y que podría formar parte del instante ya de la propia escritura fíjate de la vida del estado de gracia de lo vivido del vaso de agua tengo que fijarlo en palabras para que no desaparezca por completo y demás cuando cuando se produce el instante ya en el acto de la escritura a mi juicio cuando somos capaces de usar la mención de usar la mención un momento un momento Miguel solo una una aclaración técnica Cecilia y todos quizás cuando está hablando el ponente o el el anfitrión que soy yo quizás no podéis usar el micro pero inmediatamente sí en cuanto Miguel termine de hablar todos los todos los micros se han ido creo automáticamente o algo así vale pues ya termino con esto yo sí encuentro en Clarice este doble o triple o como se diga salto mortal y lo consigue y no solamente sale ilesa airosa sino esa presencia ese vigor animal sublimeno que es haber conseguido usar la mención y en este sentido pues dar una lección claro a los filósofos y sin duda a los profesores sí sí así es Cecilia adelante o quien sea y si no puede usar el micro Cecilia escríbeme ah no ahí puede bueno agradecerles las dos respuestas muy interesantes en un momento en la hora de la estrella Clarice cuando hace hablar a Rodrigo que es el narrador que nos va a contar la historia dice voy a hablar con hechos porque son como piedras y bueno esa condición animal mineral de mundo interior pero el mundo exterior entrando como una ventana abierta porque ella tiene su mundo interior en relación con el mundo exterior me hace acordar a Virginia Woolf también y esta esta idea que les que les dije del pensamiento literario que es un poco rudimentaria me parece que la aclaró muy bien o la desarrolló muy bien Ignacio al 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 introducir dentro del pensamiento literario al pensamiento porque el pensamiento literario sería que pensamos en palabras sea filosofía o lo que tengamos para pensar y por otro lado agradecer a Miguel porque me parece que esos rótulos de la filosofía analizando el discurso del inspector para las que amamos al inspector aporta mucho aporta mucho porque también hace a la valoración y hace a que ese canon tan difícil de mover y tan estructurado a veces pide como documentos para para que ciertos autores o autoras puedan ser leídas o leídos entonces me parece que esa lectura de ponerla en relación con el pensamiento de la historia y la filosofía y nuestras bases occidentales aportan desde desde la puesta en valor del autor así que bueno gracias por esta conversación a ti Cecilia gracias hay más observaciones por ahí yo si me dejas Miguel si me dejas o prefieres tú no 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 por favor solo cuatro cositas yo creo que en toda la gente que amamos porque éramos unos antes y somos otros después de conocerlos personas escritores escritores da igual tienen una especie de dispositivo para interrumpir los diques de la conciencia la policía de la conciencia que es en cierto modo el canon de occidente y como decías antes Miguel facilitar una pista de despegue para estar distraídos dice Nietzsche en éximo solo soy dueño de mí cuando me pillo desprevenido y este mecanismo de pillarse desprevenida de dejarse ir de auscultar la propia la propia escucha que tiene algo que ver con la interna de Mayrena es un portentoso mecanismo onipresente en Lispector y este mecanismo salvífico de salvarse a través de la distracción interrumpiendo todos los diques de la conciencia toda la estupidez de la conciencia toda la cobardía de la conciencia para digamos descender al sentimiento en estado en carne viva tiene que ver con el hecho de que Clarice escribe porque de otro modo se volvería loca o mataría o se mataría cuando en un libro famoso que no es libro pero que es una maravilla de objeto que se llama Cartas a un juego en poeta en la primera carta el poeta le pregunta sinceramente al joven poeta alemán o austriaco le pregunta a Rilke por qué escribir cómo saber él si debe escribir o no qué valen sus versos etcétera y Rilke le contesta con una frase que llevó grabada durante un tiempo en mi Whitehouse en el antebrazo pregúntese si podría vivir sin ello pregúntese únicamente si aquello que escribe daría la vida por ello no podría no ser escrito entonces esta es un poco también la postura de Clarice escribe para no enloquecer la salva el grito su salvación es la del grito es decir darle forma al instante en el cual ocurren las cosas esto también significa que Clarice yo la amo por esto consigue por todos nosotros que retrocedemos ante eso ante Lid pensar con lo más atrasado de nosotros mismos lo más libre de nosotros mismos de hecho es portentoso como en todo tipo de temas esta mujer alucinante igual de tímida que altiva escribe como si no se hubiera escrito nada sobre el particular como si la página estuviera en blanco tiene esta libertad de pensar desde el estupor desde un estupor descendido a sí mismo un estupor querido a sí mismo por eso dice ella no puedo como es no puedo retroceder por eso amo y solo una cosa más creo que no he leído ni un solo libro de Clarice donde no aparezca la palabra el concepto Dios y creo que el Dios de Clarice sin contraponerse a ninguno en particular tampoco al cristiano ni al judío ni al budista ni no sé qué ni no sé cuántos sin embargo nace de una cosa que otro personaje del siglo XX difícilmente clasificable como filósofo como antifilósofo como escritor que es Jacques Lacan en el seminario 10 Jacques Lacan hace una incursión maravillosa sobre la existencia de Dios y liga la certeza de la existencia de Dios a la angustia a lo que nos dice la angustia es decir aquellos momentos en los cuales el suelo se derrumba y quedamos en suspenso ante un vacío que no parece tener fin y creo que este también es el método de Clarice que no es ningún método es sencillamente dejarse vivir cosa que es lo más difícil para los seres vivos sí, sí sin duda ahora ahora no estoy casi de acuerdo sino de acuerdo en todo sí dice dice Clarice el instante dice el escalofrío de los instantes el instante semilla viva el instante es de una oscuridad total y es el fondo de todo en el fondo de todo está el aleluye es Dios es el halo impersonal de las cosas el it vivo es el Dios el halo es más importante que las cosas y que las palabras el halo es el it digo que no tengo aquí estas paradojas no estoy rodeado de los libros de Clarice excepto de agua viva que presté no sé a quién me parece que a una luna no lo sé olvido y ya me olvido sí pero fíjate que en el en el artículo este que por lo demás no tiene mayor importancia el exergo las citas iniciales dice Spinoza quien ama a Dios no puede esforzarse en que Dios lo ame a él quien ama a Dios no puede esforzarse en que Dios lo ame a él una segunda cita de Frank Azka escribir como una forma de orar por esto que dices si no escribo enloquezco y en nada de eso existe lo abstracto es ahora Clarice quien interviene en la tercera cita que abre el texto es lo figurativo de lo innombrable y es que no quiero equivocarme pero me parece que en algún momento probablemente esté recogido en el artículo pero no lo tengo marcado Clarice se acerca a ese Dios espinozista y a ese amor sin sentimientos a un amor sin sentimientos que se corresponde con el halo con el id impersonal de las cosas esto podría cambiar las cosas a no ser que bueno que lo diéramos que lo tomáramos como un accidente literario que en ese caso le salió así la frase tampoco hay que leer a los escritores ni siquiera a los filósofos ahí tenemos experiencia de quien lee a los escritores o a los filósofos como si estuviera leyendo la Torá antes hablabas como si estuviera haciendo un ejercicio talmúdico uno puede equivocarse uno puede nos pasa a los que escribimos y publicamos que has publicado mucho más que yo luego a la hora de corregir sufrimos porque ¿por qué dije esto? en vez del otro claro sí yo no sé si Clarice habría enloquecido en el caso de no haber escrito yo no lo puedo saber según decías esto estaba pensando en otro de nuestros queridos en Giorgio Agamben cuando lo dice a propósito de la potencia la potencia positiva y la potencia negativa de Aristóteles creo que pone el ejemplo del pianista este como se llama Glencool creo que es este dice solo Glencool puede no tocar el piano puede no tocar el piano de manera que la cuestión no es no puedo dejar de escribir porque enloquezco ¿verdad? si no si puedo no escribir en el sentido en que solamente un gran pianista un virtuoso como este Pulo Gold puede no tocar el piano yo me pregunto pero esto es una pregunta que lanzo que lanzo y yo no tengo respuesta si Clarice que sin duda necesitaba escribir la función autor de la que habla Lola López Mondejar y que yo asocio también a la función lector dentro del propio autor y del lector externo que somos nosotros respecto a la obra de Clarice si ella si ella si ella hubiera podido incluso en algún momento ejerció el poder de no escribir no lo sé yo esto no lo sé la potencia gran potencia escribir y no escribir habría algo bárbaro otra cosa bárbara equivalente a escribir cuando por ejemplo cuando por ejemplo en cierto momento de los cantos creo el rapón dice arándose hora arándose hora que es una frase que en castellano queda muy bien pues se refiere quizás a que en cierto modo toda actividad toda acción todo acto de lenguaje o de lo que sea llevado hasta el extremo es una obra de arte por lo tanto hay miles de Clarice de Inspector que jamás conoceremos porque no han tenido editor no han tenido la paciencia y la posibilidad social de escribir etcétera hay miles de obras que nos esperan claro yo entiendo que esto es una posición personal y más discutible tengo en mis manos que no pensaba utilizarlo pero estaba por ahí y de repente me topo con la conferencia sobre ética de Ludwig Wittgenstein de 1929 por cierto Agamben también ha sacado mucho provecho de esto donde dice termina diciendo me siento inclinado a decir que la expresión lingüística correcta del milagro de la existencia del mundo a pesar de no ser una proposición en el lenguaje es la existencia del lenguaje es la existencia del lenguaje mismo la proposición la proposición Miguel creo que Antonio pregunta ¿Llega Clarice a Dios a pie llano de modo natural sin trauma? no me lo creo pero pregunta ¿Llega Clarice a Dios a pie llano de modo natural sin trauma? yo diría que nunca hay un modo natural que la naturaleza incluye toda clase de traumas incompensables yo creo que que no se puede hablar de Dios incluso en vano más que después de una experiencia con el diablo y creo que la experiencia con lo diabólico pero no lo diabólico que tiene de lo cual tiene culpa esto o lo otro este gobierno orden social en Brasil o donde sea sino lo diabólico de vivir esta experiencia de lo diabólico que está incluso en las mejores fotos donde ella parece más bella que es una belleza luciferina la de Clarice a veces una belleza infernal creo que esta experiencia de lo traumático Tony Ster o como decían Antonio ya no recuerdo creo que esta experiencia de lo traumático está muy presente en ella ¿cómo lo ves tú? Miguel pues como tú por cierto te estoy viendo en un halo en un halo luminoso en una dura que estás ejecutando estás encarnando no, no, no lo dejamos así no hagas nada estás encarnando la filosofía o pensamiento literario como lo queramos llamar de Clarice en estos momentos sí totalmente de acuerdo no creo que haya primero no creo que haya ningún acceso a Dios sí, sí vamos no creo que haya ningún acceso a Dios no lo que hay son intentos aproximaciones en el plano teológico aproximaciones negativas positivas místicas y desde luego no creo que pueda existir siquiera el intento si no hay si no hay trauma en el doble sentido en alemán también del sueño de la ruptura y del sueño fíjate antes hablabas de las cartas a un joven poeta de Rilke y hay un no sé qué carta es al final quizá esto podría también decirse de Clarice respecto al mundo y respecto a su propia escritura cuando dice Rilke esto tan bonito el amor consiste en dos soledades que se protegen mutuamente se delimitan se delimitan delimitan y se rinden homenaje qué bonito dos soledades que se protegen mutuamente amor ya como sea yo tengo que decir que no no se funden no se confunden yo insisto y esta es mi tesis que lo abierto en el ser humano es el lenguaje yo no puedo el lenguaje es el lenguaje y el lenguaje nos abre y nos cierra de inmediato a través de una serie de estereotipias lingüísticas de rutina como dices tú claro la policía de la conciencia y todo esto pero quizá sea también esa misma policía la que la que nos puede liberar en un despiste oye y si la conciencia se distrae o hace que se distrae y conseguimos la llave que nos abre la celda pues bueno pues estupendo lo que no sé es cómo podríamos hacer esto no siendo humanos o definiendo un animal distinto de lo que somos cuyo horizonte cuyo territorio pero bueno Miguel como ser humano no es ser nada en particular sino que estar atravesado por el viento de la fuga y tener un recuerdo una reminiscencia de eso pues hablábamos como si fuéramos marcianos podemos hablar como si fuéramos dioses todo oscuro está dentro de nosotros yo de todas formas tengo que decir lo digo por Tony Ster y quien sea que pocas veces he leído libros una consistencia teológica comparable en el siglo XX ni siquiera en Batail que las estas novelas estas tres novelas de de Clarice también acerca de la inteligencia del mal también acerca de los derechos del mal también acerca de el corazón del mal el corazón latiente y vivo del mal la la bondad que espera el mal en el libro de Rilke que hemos citado ya varias veces Rilke llega a decir quizás todos los dragones que tememos son seres que han sufrido el asfaltamento y están esperando la súplica de una mirada o algo así bueno son casi las ocho queridos Miguel y yo tenemos toda la noche ¿no Miguel? si si yo quería decir Antonio a ver un momento perdona Miguel que hay una pregunta si aunque antes querría si es posible confirmar lo que yo entiendo que es el sentido de la pregunta de Antonio y confirmando tu respuesta Ignacio en estos textos de los que hablas en las novelas y en Agua Viva sin duda la presencia la presencia ausente ¿no? de Dios y como y como se encara con Dios ¿no? como se encara de tú a tú ¿no? como le tutea en ese párrafo final que he leído de escúchame bien le falta decir te vas a enterar ¿no? o sea de que vas hay otros tonos uno lee esto y dice bueno pues eso más directo lo que es teológico de ella otros tonos muy distintos sí Esther te contesto por aquí porque veo tu pregunta Miguel Ángel Hernández Saavedra ha escrito por lo menos escribir según Clarice en el volumen alguien dirá mi nombre donde también hay un texto mío que se llama creo que entre Dioses y bestias yo me llamo Ignacio Castro y no he escrito mucho más específicamente sobre Clarice pero todos mis libros por supuesto Ética del Desorden y Lluvia Oblicto a todos mis libros últimos y los posteriores ahora que sale uno que sale sobre el sexo y demás ahora uno que se presenta el día 21 en Madrid en espera sobre la hipótesis de una violencia perfecta todos mis libros están están violados felizmente por la persona el verbo y el pensamiento de Clarice de inspectores pero los dos Miguel y un servidor Ignacio Castro participamos en el mismo volumen editado por Isabel Mercadé y Shangri-La que se llama alguien dirá mi nombre bueno hasta aquí hemos llegado si no hay si no hay más observaciones Miguel y los demás presentes pues como nos queda mucho creo que seis secciones todavía más pues por mi parte solo te confirmo que el lado te ha impregnado por completo que te has convertido en un aura es una forma de señal apoteósico adiós queridos el elite bueno muchas gracias a todos gracias a todos a Miguel la Miquel Ángel gracias gracias adiós